A principios del 2023 en TikTok se viralizaron algunos videos de los que parece ser una aterradora mujer que baila en la oscuridad. De acuerdo con la leyenda original de Croacia, se trata de un demonio que, mediante su baile, busca atraer víctimas para después perseguir hasta matar a aquel que se atreva a imitarla. Y aunque muchos se aliviaron al conocer el lejano origen de este demonio, recientemente se alertó que la mujer que baila ya fue vista en México. De acuerdo con el relato de TikTok de arroba valeriyun bajo go, una mujer de Coautla, Morelos, cuenta cómo vio a la mujer en la noche en la que no podía dormir, así como la manera en la que logró capturar el momento en el que la anciana bailó frente a su casa. El video en donde se ve a la mujer bailando ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones, así como varios comentarios cuestionándose que esto sea real. Sin embargo, la TikToker recomendó que se tenga cuidado en las noches, ya que además de la aterradora mujer que baila en México, tenemos a la Llorona. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.